Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Superchance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 7. 47, 47 es el número ganador del sorteo de hoy, 20 de mayo del año, son 22. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y cayó paga más en San Marcos Sucre. Felicitamos al ganador de 14 millones de pesos. Super Heroes haciendo felices a más colombianos. Y por supuesto saludamos a quienes nos siguen desde Galapa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes. No se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la ganas, quien la goza. Feliz tarde.